Esta mañana una mujer perdió la vida al ser arrollada por un camión pesado sobre la avenida Enrique Díaz de León a su cruce con la calle Manuel Acuña. El vehículo pesado circulaba sobre la calle Manuel Acuña y daba vuelta a la izquierda sobre la avenida Enrique Díaz de León y no se percató de que la señora iba cruzando la avenida. Esto generó corte a la circulación de la avenida Enrique Díaz de León desde la calle Joaquín Ángulo hasta la calle Manuel Acuña en el sentido que corre de sur a norte. En el lugar se espera personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para trasladar el cuerpo de la infortunada a la morgue metropolitana, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y utilizar vías alternas. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.